Pues ya se va la hormiga atómica, amigos. ¿Cómo estás? Bien, mi hijita, gracias. Igualmente, el placer es mío, ¿eh? Bye, 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 que estés bien. Mónica, ya te está esperando el Ramón para jugar. Ya tengo un encargo, Íñirre. Le voy a traer siluelas mañana en chamoyadas y chilitos naturales. Sí, sí, sí. ¿Eh, Mónica? Bueno, esta preciosura que estoy, yo ya me voy. ¿Vas a jugar o no, Mónica? Ramón tiene el tiempo contado. ¿Vas a jugar o no, Mónica? ¿Vas a jugar o no, Mónica? Esa cosa divina que soy yo. Ya sabes, guapísima. Ya me tengo que ir. Ok. Amigos, saludos, pórtese bien. Dijo el José. Oiga, Nicole, no se me olvida. No se me olvida. No se me olvida. No se me olvida. No se me olvida, Mónica. No se me olvida. No se me olvida, Mónica. No se me olvida. ¿Ahí está afuera? No, pero no, no, no. Aquí no entra nadie. No entra nadie. No hay nadie. No hay nadie. Cuidado, José. ¿De qué? Señores y señores, empieza. De cien pesos, ¿eh? Miren, vamos a hacer un trato. Quien gane mejor, pero ojalá mañana con las horas. ¿Y a cien? ¿Al con quién? Con quién. A ver, con quién. Ramón, ponte listo. Porque Mónica va a ir a la final. Ponte, ponte es ponte. Ajá, ponte. Ah, ponte. ¿Qué son las palabras? Ah, porque luego el Ramón dice, oye, tu amiga habla italiano. No, ponte es ponte. No, el otro día me confió y dijo, tú serás esta italiana. Digo, no, Ramón. Digo, yo soy la de Esqui del Meru Michalcán. ¿Verdad que sí? No, Ramón. No, Ramón. ¿Cómo cree que soy italiano? Oye, ¿cómo sigue la otra niña? ¿Bien? Bien, mamá. Ay, Dios mío. Bien, mamá. Sale, pues, vete ya. No pierdas tiempo aquí. Ya me voy. ¿Ok? Al rato nos vemos. Al rato nos vemos. Venga, Ramón. Venga, usted cae con pizullita. Mucho cuadro en la carretera. Sí. Mira. Se pese a las axilas de allá, ¿eh? Las largas de las... ¿Las qué? Las... Las... ¿José? ¿Cómo que se parecen las lachas? Las lachas. ¿A poco traía pelícanos así? Sí, traía esto atrás. Bendito Dios. Ocho. Ay, José. Anda muy a cero, José. Yo no se dejé así cuando me fui. Ahorita. Mira, Moni. ¿Qué leyes hiciste a la flor? ¿Es una flor? Una flor con su... Apergunte a Mónica, ¿cuántas tiene ahí? ¿Cuántas tiene? ¿Le anda regalando los días flores a Mónica? ¿Eh? ¿Le anda regalando flores a Mónica todo el día? No. No, no. ¿Ya vienes por Ricardo? Sí. Bueno, ya me voy. No te voy a dar bien, pero ya me voy. Ándale, pues. Ándale, pues. Ahorita platicamos. Bye, bye. Bye, mija. Bye, nos vemos. Bye, Tanita. Gracias por todo. Sí. ¿ Pikachu? Gracias, Payal.